Así suena la oferta Tu compa Yaki Quinto Imperio y Grupo Firme Y puro Lab Records viejo Y puro Music VIP Seguro que si compadre Ando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que si Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Que más pueda hacer por ti Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tu me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias mi amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mi Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena ya me despido Mañana a la misma hora Mañana a la misma hora Nos volvemos a ver Si tu me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias de amor Y eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mi Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¡Ay, qué da, viejón!